Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de su programa T&T Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad mediante charlas con expertos que nos comparten de su experiencia, de su conocimiento sobre cultura jurídica que puede tener relevancia en nuestra vida cotidiana. Así que te doy la bienvenida, te invito a que compartas esta transmisión, ya que vamos a tener un invitado de primer nivel con una conversación súper interesante. Bienvenido. Bueno, pues permítanme presentarles a mi invitado de hoy, el licenciado Gerardo Delgado. Licenciado, sea muy bienvenido al programa, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Licenciado, pues el tema de hoy es responsabilidad patrimonial del Estado, tiene que ver con el derecho administrativo, pero antes de entrar en materia me gustaría que para que nuestra audiencia lo pueda conocer mejor, nos cuente un poquito de su entorno, de su antecedente, de dónde es originario y por la experiencia que ha tenido como abogado. Claro, gracias, Uriel. Bueno, mi nombre es Gerardo Delgado Salazar, soy originario de Nuevo León, del municipio de San Pedro, egresado de la Universidad de Nuevo León, y básicamente mi cuestión profesional se ha desarrollado en el servicio público, casi por un tiempo de 30 años más o menos, en los cuales básicamente, pues ahora sí pasé por las tres autoridades del entorno fiscal, que es Secretaría de Hacienda, Tribunal Fiscal y Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ok. O sea, caminé por los tres lugares. Inicié en la Secretaría de Hacienda, ahí ocupé los cargos de abogado defensor del fisco como subadministrador, subadministrador local en varias ciudades, que va desde San Pedro, Guadalupe, Celaya, Torreón, Puebla, y posteriormente en el Tribunal Fiscal como Secretario de Estudio y Cuenta, y finalmente dentro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como Director General de Estudios Normativos y Análisis Sistémicos. No, pues podríamos decir que algo tiene de experiencia en materia fiscal y administrativa. Vaya trayectoria, licenciado. Pues bueno, el tema de hoy es responsabilidad patrimonial del Estado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad patrimonial y por qué el Estado podría ser responsable patrimonialmente por algo? Me gustaría que nos contara de qué se trata. Ok, mira, básicamente como en las cuestiones privadas, nuestras acciones y nuestras omisiones pueden en ocasiones generar algunos daños y perjuicios a los particulares. Entonces el Estado tampoco está exento en esa situación. De tal forma que el Estado en su funcionamiento, a través de su actividad administrativa, a través de sus órganos administrativos, en las acciones o omisiones que puedan llevar a cabo, también pueden efectuar daños al patrimonio de los particulares, pues bien personas físicas o personas morales. En ese sentido, con esa actividad llevar a cabo un daño, es necesario también que el particular tenga el derecho de ser indemnizado o ser resarcido. Básicamente esa es la cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ok, entonces entiendo que el Estado, digamos con esta personalidad jurídica que tiene como un ente, puede ser responsable por posibles daños causados tanto a personas físicas como morales, que en realidad constituyen pues la sociedad estatal, entre gobernados y gobernantes, pero puede haber ciertos daños y por lo tanto se genera responsabilidad por la cual tiene que responder el Estado. Exactamente, así es, lo has comentado muy atinadamente. Y bueno, en ese aspecto, esta responsabilidad patrimonial del Estado, pues es un área bastante interesante, bastante importante. Y sobre todo, digámoslo así, algo novedosa o nueva, si nos vamos a lo que es la Ley Federal de Responsabilidad de Patrimonial del Estado. Ok. Es algo que no tiene mucho en este sentido. Pero sin embargo, esta responsabilidad del Estado es añeja. También la encontramos desde hace muchísimo tiempo, pero no estaba dentro de una ley muy particularizada. Esta, anteriormente, pues el Estado, para ser demandado el Estado, era a través de las cuestiones civiles. En el Código Civil, ahí estaba el sustento para demandar al Estado. Entonces, ¿qué sucedía en aquel entonces, en aquellos ayeres? Pues sucedía que los particulares, personas físicas o personas morales, cuando recibían un daño por esa actividad del Estado, tenían que demandar, tenían primeramente que ser un acto o actividad ilícita, por parte del Estado. Ok. Y, por tanto, tenía una responsabilidad subjetiva y subsidiaria. ¿Qué es eso de subjetiva o de subsidiaria? Pues consiste en que, primeramente, el particular tenía que demandar al servidor público, en la vía civil. Entonces, como es una cuestión subjetiva, tenía que probar el dolo, tenía que probar la culpa, tenía que probar la negligencia o la mala fe del servidor público. Ok. Y ya una vez, y estamos hablando dentro de las cuestiones civiles, y dentro de esas cuestiones civiles, pues, son juicios muy, muy, pero muy tardados. Sí. En aquel entonces. Cuando hace referencia a lo subjetivo, entonces debemos pensar en una persona, ¿verdad? Exactamente. En un sujeto, que en este caso sería el funcionario público, Juan Pérez, digamos. Así es. Una persona. Una persona física se demandaba al servidor público. En ese entonces, pues, los juicios duraban, si no eternidades, mucho tiempo. Ya después, que si se lograba acreditar que efectivamente hubo ese acto ilícito del servidor público, pues, se venía ahora, págame. Y quien respondía, pues, era el propio servidor público de su propio patrimonio. Ok. Sí. Entonces, muchas de las veces, pues, no alcanzaba responder el servidor público. Y entonces, ahí viene la responsabilidad subsidiaria del Estado. Por eso se dice que es una responsabilidad subsidiaria en el sentido de que si tú no puedes responder al servidor público con tus bienes, yo he estado ahora, sí, entro para pagarte. Pero también tenía que ser después demandado el Estado. Y ahí se venía la bola de nieve. Y en ocasiones, pues, las personas, ante esa situación de que los juicios eran eternos, pues, no demandaban al Estado. Simple y sencillamente por estas dos cuestiones de que se encontraban en aquel entonces en el Código Civil. Ok. Entonces, si antes era en la vía civil que se procedía, ¿cuál es la diferencia ahora? Sí, ahora, bueno, ya después, con el de venir del tiempo, tenemos que allá por el 1999, ya la Cámara del Congreso, el Congreso en sí, pues, discute esta situación. Oye, ¿cómo el Estado debe responder sobre sus actos ante los particulares? Y lo que viene es una modificación a la Constitución. Ah, ok. Entonces, el cambio deriva de una reforma constitucional. Exactamente. Ok. Concretamente, en el artículo 113, segundo párrafo. Ahí se incluye ese segundo párrafo, en donde ya se le da en una cuestión administrativa de que el Estado pueda responder por las lesiones que cause a los particulares, personas físicas y personas morales. Entonces, en el año del 2002, el 14 de junio, hay otra reforma. Y el primero de enero del 2004, ya es cuando entra ahora sí la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de la cual conocemos. Ok. Sí. ¿Cuál fue el cambio trascendental en esta reforma? Pues, básicamente, de que se deja esa responsabilidad subjetiva y subsidiaria. Ahora, constitucionalmente, dice, el Estado va a responder por una responsabilidad objetiva y directa. Ahí fue el cambio. Dos palabritas, pero de mucha trascendencia. Claro, cambian el contexto bastante polar, ¿no? De una manera bastante radical. Qué interesante. Y es que yo creo que, digo, como cuando vemos nuestra situación, ¿no? Desde una perspectiva un poco más amplia, en donde hay unos gobernantes que son idealmente elegidos de manera democrática y que se supone que ellos deben de velar por el pueblo y de representar los ideales y los valores de un pueblo, pues, entonces, el gobierno también tiene que responder en caso de que no lo haga, ¿no? O que afecte los bienes jurídicos del pueblo que gobierna. Y creo que parte de un Estado democrático es el hecho de que se permita o se establezca una vía para poder hacer al Estado mismo responsable por los daños que cause. Si no, estaríamos en presencia de una dictadura, ¿no? Así es. O gobiernos incuestionables. Así que me parece muy interesante, ¿no? Y toda esta etapa que también nos ha explicado de cómo fue evolucionando la figura. Entonces, hasta que hemos llegado al punto de contar con una ley que lo regula específicamente. Que lo regula específicamente. Y el gran cambio es que ahora el Estado responde objetivamente y directo. Objetivamente, ¿qué significa? Pues, simplemente, que si antes se tenía que demandar al servidor público, ahora ya no se demanda al servidor público. Ahora, el propio particular, persona física o persona moral, quien resiente el daño, no tiene por qué resentirlo por una actividad irregular. Él ya puede demandar directamente, puede demandar al Estado sin demandar primeramente al servidor público. Es decir, tiene una responsabilidad objetiva. Tiene, ya aquí no se tiene que probar la culpa, el dolo, la mala fe. Simplemente hubo una actividad administrativa irregular con ese solo hecho y que me cause perjuicio, ya entra esa responsabilidad objetiva de que te puedo demandar a ti, Estado. Es decir, la responsabilidad objetiva se basa en el riesgo, en la teoría del riesgo. ¿Sí? Por el simple hecho, por ejemplo, en la cuestión civil, cuando agarramos un vehículo, manejamos, ya por ese solo hecho tenemos una responsabilidad objetiva. Porque se basa en el riesgo. Entonces, así el Estado. En su función, en esa teoría del riesgo, si hace una actividad administrativa irregular, es objetiva. ¿Y directa por qué? Porque el Estado va a responder. Ya no el servidor público. Va a responder absoluta y concretamente el Estado. A reserva que el Estado posteriormente pueda reversar en contra del servidor público. Pero en esa relación entre Estado y particulares, pues simplemente esa responsabilidad directa es yo ya te puedo demandar objetivamente y directamente. ¿Para qué? Para que me respondas por esos daños y perjuicios que me has ocasionado. Ok. Entonces, pasamos de una responsabilidad que era subjetiva y subsidiaria a una responsabilidad que ahora es objetiva y directa. Y directa. Exactamente. Ahora, usted mencionó que anteriormente representaba un desafío a tal grado que desanimaba a las personas. ¿Para qué voy a demandar al Estado si primero hay que superar esa etapa subjetiva y luego ahora sí entrar con la parte del Estado? Y son juicios tremendos, ¿no? ¿Esta reforma o el hecho de que haya sido modificada esta figura representa beneficios para los ciudadanos? Claro. O sea, claro. Y muchos beneficios. De hecho, como inicié esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues es una figura o es una situación que es muy interesante y se puede explorar desde muchos ámbitos. De hecho, es muy joven, digámoslo así, con esta nueva ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o con el sistema sajón, anglosajón, pues no, estamos años luz. Ellos desde hace muchísimo tiempo tienen esta figura y la han explotado en muchos sentidos. Nosotros apenas tenemos que estar viendo, ideando, innovando, pero ahí está, ahí la tienes. Aquí, entonces, es un derecho que tienen los gobernados, las personas físicas y morales, que van a ser resarcidos por ese daño. Y ahora el abogado es la labor que él tiene que entrar para probar todo ese daño y que darle ese derecho o esa indemnización que tienen los particulares. Por ejemplo, para decir más o menos a lo que nos enfrentamos, y un ejemplito ahí muy simple de lo que se ve en Estados Unidos actualmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, que nos lleva mucho tiempo en esta figura, pues vemos en ocasiones que por ahí sucede un accidente automovilístico, ya sea choque entre dos carros o simplemente un vehículo que se estampa ante un muro, digámoslo así. Llega la ambulancia, se lleva a las personas y va la ambulancia. Y una cosa muy chistosa, detrás de una ambulancia va un carro detrás de él. Ahí va, va siguiéndolo, siguiéndolo, siguiéndolo. Llegan al hospital y en la medida en que ya las personas que participaron en el accidente están bien o que solamente fue el susto o que sufrieron algunas cuestiones que no les impide comunicarse, pues llega el tripulante que va en el carro, que lo iba siguiendo. Dirán, ¿qué? ¿Quién será esa persona que lo va siguiendo? Pues, este, quien lo va siguiendo es precisamente un equipo de abogados. Se entrevista con la persona que sufrió el accidente y ahí empieza la cuestión de que vamos a demandar al Estado porque el accidente obedeció a un daño, a una responsabilidad patrimonial del Estado. y ahí empieza a ver de que, pues bueno, por donde ibas tú circulando, este señalamiento de tránsito no estaba o estaba tapado o estaba equivocado o el peralte de la curva era inadecuado. Y en todas esas cuestiones hizo que el Estado tuviera una responsabilidad porque tú fuiste el que tuviste el accidente pero por ocasionar esas cuestiones que realizó el Estado. Hasta esas cuestiones llegan ahí en Estados Unidos. Digo, algo tan cotidiano, ¿no? Sí. Digo, como usted bien puntualizó, tenemos sistemas jurídicos diferentes, ¿no? Venimos de diferentes familias de, por ejemplo, los estudiantes de Derecho Comparado nos entenderán mejor. Venimos de sistemas jurídicos diferentes y habrá algunas instituciones que son más fuertes en uno y en otro, ¿no? Pero qué interesante que algo tan cotidiano allá resulte novedoso acá. Así es. Pero tiene bastante sentido el hecho de que, bueno, hay ciertas tareas que el Estado está obligado a hacer o ciertos servicios o actividades a realizar. Y, bueno, si no lo hace de la manera adecuada o lo hace de manera negligente, pues tiene sentido que sea responsable, ¿no? Así es. Ok. Ahora, me gustaría, licenciado, bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero al regresar, por aquí tenemos algunas preguntas. Si tienes más preguntas, compártenoslas por ahí en la transmisión que estaremos contentos de responderlas. Me gustaría que nos contara ahora qué supuestos se pueden presentar, ¿no? ¿Cuál es el común o por qué situaciones? A lo mejor alguien que nos está viendo se puede encontrar en alguna y cómo es recomendable proceder. Así que no se vayan que ya regresamos aquí a T&T Legal. Pues estamos de regreso en el programa de hoy con el licenciado Delgado que nos está hablando sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Y déjame decirte que si a ti te interesan los temas legales, te interesa formarte como profesionista profesional del Derecho, te invito a que consideres la oferta académica que la Universidad de Montemorelos tiene. Danos una vuelta por ahí en la página de la Universidad de Montemorelos, así como en el Facebook de Escuela de Derecho UM, que estaremos encantados de asesorarte y de contarte acerca de esta oferta académica que tiene la finalidad de formarte de manera integral. Bien, licenciado, pues estábamos ahí encarrilados encarrilados en el tema ya de los supuestos. ¿En qué supuestos el Estado podría resultar responsable? ¿Por qué no nos cuenta algunos? Claro, perfecto. Pues mira, antes de responder el cuestionamiento, me gustaría explicarles la cuestión de que, bueno, decimos una responsabilidad patrimonial del Estado, pero el Estado pues sabemos que es un ente ficticio y que tiene, hay tres formas en el cual el Estado se manifiesta, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces, es decir, responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Son todos? ¿Hay alguien que pueda estar excluido? Y la respuesta es sí. Los tres formas de gobierno responden ante los particulares. O sea, se puede demandar al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. ¿Se pueden demandar de manera independiente? Más bien, incurren en responsabilidad antes de hablar de la demanda. Incurren en responsabilidad esos tres. El ejecutivo, el legislativo y el judicial incurren en responsabilidad por daños que le puedan ocasionar a los particulares. En el ejecutivo pues están todas las secretarías, toda la organización, la cuestión orgánica de cómo se compone toda la cuestión administrativa, el poder judicial y el poder legislativo. evidentemente en la cuestión administrativa pues sabemos que en esa interacción que hay entre los órganos administrativos con los ciudadanos pues se puede ver dar esa, digamos, en un momento dado esa responsabilidad en los daños patrimoniales de los particulares. Pero alguien podría decir bueno, entonces el poder judicial también incurre en responsabilidad. Me imagino o estarían pensando la cuestión por un mal fallo o en la cuestión jurisdiccional, no. Ahí en la cuestión jurisdiccional en esa función que tiene el poder judicial de estar juzgando de dirimir casos no es responsable. La cuestión es responsabilidad administrativa. O sea, por actividades administrativas del poder judicial sí puede incurrir en esa responsabilidad. y lo mismo legislativo por cuestiones administrativas irregulares. ¿Sí? Entonces la palabra mágica o la frase mágica es actividad administrativa irregular. Irregular. Ok. Sí, porque supongo que para el caso en el que nos llegue una resolución judicial que nos parezca inadecuada pues tenemos los recursos judiciales para proceder. Así es. Pero entonces aquí el tema es actividad administrativa irregular. Irregular. Este pónganle ahí con marcatextos porque es nuestra respuesta del examen. Así es. ¿Y cuáles entonces podrían ser los supuestos o algunos casos? Sí, y bueno, siguiendo con estas cuestiones de los sujetos hay solamente un organismo que no es responsable. Que no es responsable por estas cuestiones de daños que pudieran ocasionar a los particulares. Este organismo pues es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ok. Como tal no puede incurrir en una responsabilidad porque está en defensa de los derechos humanos. Entonces los servidores públicos y el organismo como tal respecto a las recomendaciones que ellos emitan pues no son responsables. Este es el único que no que no incurre en esta responsabilidad. Son la excepción. Es la excepción, exactamente. Pero todos los demás, todos están ahí. ¿Cómo puede incurrir en responsabilidad? Básicamente puede incurrir en responsabilidad o esos daños puede ser en el patrimonio, puede ser personal y puede ser un daño moral y psíquico. Pueden incurrir esos tres tipos de daños. Patrimonial, personal y moral. Ok. Se pueden demandar esos tres daños. El patrimonial como su nombre lo indica pues inciden en la riqueza, en el patrimonio de los particulares, personas físicas y personas. Se traduce en valores. En valores, exactamente. En la cuestión de la vida, en la cuestión todo lo que está relacionado con la vida es la cuestión personal. Es decir, un daño puede incidir en el propio, digamos, en el aspecto físico de la persona. Entonces, ahí también es ese daño, un daño físico, un daño psíquico y el daño moral, que es en el sentimiento, que es en la fama pública, que es en la cuestión de cómo lo ve la sociedad a las personas. Entonces, ya tenemos esos tres tipos de daños y ya por ahí podemos ir vislumbrando cómo se van a ir presentando estos casos. En la cuestión administrativa, prácticamente es patrimonial porque los organismos del Estado ocasionan en esa interacción algún daño económico hacia el particular, persona física y moral. En la cuestión física en su integridad en la vida, básicamente podemos tener como referencia a quien lo puede llevar a cabo es el IMSS y el ISTE, que son organismos que pertenecen al ejecutivo. ¿verdad? Entonces, por ahí en una operación en donde, digámoslo así, que ojalá a nadie le ocurra, que le pueden extirpar un órgano y se equivocaron o le quitaron una pierna y era otra o le quitaron un ojo y era otro. Entonces, ahí es un daño patrimonial, más bien un daño en la cuestión personal de la persona y puede ser demandado el seguro social o el ISTE en ese aspecto en la cuestión meramente administrativa. Sí, entonces, pues ahí en ocasiones nos enfrentamos ante situaciones de que la persona llega, digamos, al IMSS o al ISTE y no lo atiende y ahí lo dejan y ahí lo dejan y resulta que muere. Esa es una cuestión omisiva, es una cuestión que puede ser demandada por daño patrimonial. El daño moral pues precisamente pues es aquí todas esas actuaciones que hace el Estado pues implica que hay una deshonra para la persona física o persona moral. Sí, en su fama pública en la cuestión de que la sociedad lo consideramos de una manera deshonesta. Sí, por ejemplo, ante una cancelación de seis o cancelación, perdón, cancelación de local. Por X razón o circunstancia que puede ser meramente administrativa de menor grado, lo cancelan el local. Que puede ser un restaurante, que puede ser un negocio. Las famosas cintas de clausurado, ¿no? Y las cintas pues es lo menos. En ocasiones ponen un cartelón así grandote clausurado y la persona común va y llega y lo ve y dice, no, pues esos son unos delincuentes. De pronto es el restaurante que más me gusta y resulta que clausurado, ¿no? ¿Qué clase de comida vendían o son delincuentes o inciden en el aspecto moral de las personas? Exactamente, inciden en esa cuestión. Entonces, ahí en ese, por ejemplo, en este caso sufren ese daño patrimonial. Ese daño patrimonial en cuanto a que, por ejemplo, ese restaurante que no vamos a meter ahorita cómo sucedió la clausura, sino que, digámoslo así, fue irregular la clausura porque fue en contravención a la ley, fue sin fundamento y el Estado. Ahora, que sea fuera de los protocolos que establece la ley. Exactamente. Que la autoridad actúe sin fundamento, sin motivación y de manera que no esté prevista en la ley, de manera ilegal. Exactamente, así es. Entonces, digamos, ese restaurante al poco tiempo pues abre. Antes tenía lleno día las 20 mesas, digámoslo así, antes del COVID. Y ahora después que está abriendo pues nada más una o dos mesitas. Le quedó la mala fama. Le quedó la mala fama. Ahí le está causando un daño patrimonial. Ahí le está causando un daño. Lo mismo en esa cuestión, en esa reputación. O sea, ahí hay un daño económico y un daño en la reputación moral. ya las personas no confían, lo consideran deshonesto, lo consideran que son bandidos, etcétera. Entonces, ahí está el daño patrimonial y el daño moral. Y ahora, el daño patrimonial, pues aquí lo que se va a indemnizar es de manera económica. El daño moral. Eso era justo lo que le iba a preguntar porque de pronto cuando hablamos de asuntos patrimoniales pues es un poco más fácil como los bienes se traducen en dinero pues como compensar o indemnizar por esos actos pero cuando es la moral o cuando es la persona misma es un poco más complejo, ¿no? Exactamente. Ahí está la cuestión. Ahí en ocasiones, bueno, la ley también lo establece cómo lo va, cómo se va a indemnizar y hay un límite. Ahí, por ejemplo, cuando es un daño moral en la reputación, en la deshonra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la propia ley dice saldándose de un daño moral el resarcimiento va a ser también cuestión económica y va a llegar hasta un límite de 20 mil salarios mínimos. Ok. Entonces, aunque se genera un daño de naturaleza moral, la forma de resarcirlo o la forma en que el Estado responde por esa responsabilidad es patrimonial. Es patrimonial económica. Económicamente. Exactamente. Ok. Entonces, la propia ley establece un límite de 20 mil salarios mínimos ahora son humas. Entonces, pues ahí, ahí el consejo de que en ocasiones si el daño moral es mucho, ya va a depender de uno. Jurídicamente, como está topado a 20 mil salarios mínimos, ya la Corte se pronunció y dice que eso es inconstitucional. O sea, abrió las puertas. ¿Es inconstitucional toparlo? El toparlo a 20 mil salarios mínimos. Ok. Entonces, me resarcen con 20 mil salarios mínimos ahora humas que son alrededor de 3 millones 800 por ahí. Aparte de la cuestión patrimonial, pues voy a decir no, pues esto para mí no vale. O sea, yo creo, yo necesito es más que eso. Entonces, me voy al amparo indirecto, de ahí te lo vamos a platicar. Todas esas formas de cómo se presenta una solicitud de reclamación y digo que ese artículo en particular es inconstitucional porque está topado. Les incorpórate, no te lo pueden aplicar y ahora sí hay que pedir más de los 3 millones 800 mil pesos. Ok, qué interesante. Y mire, licenciado, que cuando hablamos de la demanda y todo esto, digo, es en el tema desventurado o en el caso desventurado de que seamos objeto de una acción que nos genere daño, ¿no? Claro. Pero digamos que si lo traducimos al aspecto positivo, de alguna manera para nosotros es una garantía el hecho de que el Estado resulte o pueda resultar responsable por daños que nos ocasionen y es como que el Estado establece su objetivo de no incurrir en esas actividades, ¿no? Exactamente. Digamos que lo común ya si incurre, bueno, esperemos que sea excepcionalmente, ¿no? Pero creo que es algo bueno considerar que nuestras leyes, como lo mencionábamos al principio en el primer bloque, se están tomando la molestia de considerar estos supuestos para poder proteger a los ciudadanos. Y fíjense que es común que nosotros pensemos cuando hablamos de demandas o de supuestos jurídicos de este tipo, encontrarnos en una confrontación entre partes, ¿no? Claro. Y por aquí Daniel Ramírez que por cierto quiero aprovechar para enviarle saludos también a Yahaira que es una exalumna de la primera generación de la escuela. Saludos Yahaira. A Dolores Jiménez y a Azbel Gabriel García que nos están por ahí sintonizando. Un afectuoso saludo. Y Daniel Ramírez pregunta en caso de que se presente un caso de los que hablamos, en caso de que se presente una situación de la que hablamos, ¿quién es la autoridad competente para juzgar al Estado? Ok, buena pregunta. Porque se dice que no se puede ser juez y parte, ¿no? En un litigio. Claro. Cuando el Estado es el demandado, ¿quién juzga entonces? Sí, este, aquí antes de responder la pregunta tú acabas de mencionar algo muy importante en el sentido de que, bueno, ya con esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, ahora sí el Estado tiene que hacer bien las cosas. Y efectivamente, dentro de la exposición de motivos que dio origen a esta reforma constitucional, una de las razones por las cuales decidieron, el Estado también es responsable por las actuaciones, es para que se profesionalice el Estado, para que brinde un mejor y buen servicio a los ciudadanos, a los gobernados. Esto es también una de las cuestiones por las cuales se reformó y dejó de ser una responsabilidad subjetiva y subsidiaria. Ahora es directa y objetiva. Y bueno, para responder la pregunta, este, aquí, eh, un elemento muy importante que nosotros, pues que nos vamos a enfrentar día a día con estas cuestiones y creo que vale la pena comentar, es que la persona física, la persona moral que sufrió el daño, el abogado que lo va a defender, tenga en cuenta básicamente un elemento muy importante y trascendental para mí en una cuestión muy, muy, muy personal. Y ese elemento que considero es que ambas partes, o sea, el Estado y las personas físicas y morales, en esa, en ese dimidirete y que, en lo que te exijo y lo que te pago, debe girar en el elemento la honestidad. Ok. La honestidad, este, es ante todo. Es decir, yo te voy a pedir lo que realmente me corresponde y yo, Estado, te voy a dar lo que realmente te corresponde. Que no valga así decir, ah, es que como el Estado, ver al Estado como una fuente de poderle sacar bastante cuestión económica de algo que a lo mejor fue incipiente, ¿sí? y viceversa, que el Estado también, pues, responda en la medida justa y equitativa. Entonces, yo creo que un elemento es en esta involucración de la responsabilidad, la honestidad, básicamente. Y bueno, este... me gusta, déjeme compartirle que me gusta cuando después de analizar usted, por ejemplo, que conoce la ley, que conoce las reformas, que conoce la materia, puede concluir en esto, en algo que se la pasaban diciéndonos en el primer grado de la carrera, ¿no? La honestidad, los valores, hay que ver el espíritu de la ley, lo que se pretende hacer. Mire que ya después de 30 años de práctica que me comentaba que tiene, en esto es en lo que se concluye, y qué bueno porque al final, digo, personalmente, creo que la finalidad del derecho es señalar el camino y cuando estas normas cumplen esa finalidad, pues vamos por buen camino, ¿no? Así es. Y bueno, ya para responder la pregunta, ahí la propia ley nos establece el procedimiento. La forma en cómo vamos nosotros a ejercer ese derecho es precisamente acudir ante el órgano público que cometió esa presunción de responsabilidad. Es decir, vamos a acudir ante el órgano que yo considero que me está afectando en mis derechos patrimoniales. Y lo voy a hacer a través de una reclamación, a través de un escrito. Me está afectando, digámoslo así, tal o cual secretaría. Ante esa secretaría, en primer lugar, voy a tocar la puerta y le voy a decir, ¿sabes qué? Me estás causando un daño. Me estás causando un perjuicio y te la voy a reclamar a ti primero. Y tú me vas a tener que responder de si efectivamente te estoy causando un daño o no. Entonces, el primer punto es ir ante la autoridad quien está cometiendo el acto de que posiblemente se puede dimanar esa responsabilidad patrimonial del Estado. Ese será como el primer contacto. El primer contacto es a través de una reclamación. Lo hago ante el propio organismo. La reclamación. Mire que tenemos un buen principio aquí, ¿no? El hecho de confrontar con la persona que nos está causando el problema. Pero vamos a ver cuáles son las demás etapas regresando del corte. Así que, les invitamos a que nos sigan acompañando, que nos dejen preguntas, comentarios, que estamos hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado y tenemos una pregunta para Daniel Ramírez que terminaremos de contestar de regreso. Bienvenidos de regreso a esta transmisión de T&T. Estamos con el licenciado Gerardo. Aquí estamos platicando sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y nos preguntaban por aquí nuestros espectadores que quién es la autoridad competente para juzgar al gobierno. El licenciado nos comentó que los daños que se pueden causar pueden ser clasificados de tres formas. Pueden ser patrimoniales, personales y morales y que el primer paso para ejercer el resarcimiento de un daño causado por el Estado es hacer una reclamación que consiste en acudir a la autoridad que presuntamente cometió el acto y informarle, decirle que nos afectó de alguna manera. Así es. Entonces, por eso aquí les mencionaba la cuestión de la honestidad de ambas partes. O sea, la autoridad al dar respuesta a esa reclamación debe asumir honestamente si cometía a lo mejor ese daño y resarcirlo en la manera justa y equitativa. De ahí que entra la cuestión moral de la honestidad. Ser honesta a la autoridad y ser honesta al particular. Honesta en su reclamación. Y bueno, ya tenemos la reclamación, ¿por qué debe contener esa reclamación? O sea, ¿qué elementos para que sea efectiva ese restarcimiento? En primer lugar, lo que debe, en este caso, lo ideal es que el abogado sea el que presenta la reclamación. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque se vienen cuestiones jurídicas y cuestiones de prueba y demás. Técnicas. Técnicas, exactamente. Que es mejor que un abogado asesor y lo mejor de los asesores. Exactamente. Entonces, en ese tenor, lo primero que tiene que tener esa reclamación es probar la responsabilidad del Estado. ¿Cómo la va a probar? Que en primer lugar, que sí realizó una actividad administrativa irregular, actividad irregular administrativa. Ok. Una actividad en el sentido de que lo que realizó fue sin sustento, sin fundamento, contraviniendo la ley, actuó de manera deshonesta, etcétera. O sea, una actividad irregular administrativa. Lo primero que tenemos que probar es esa actividad irregular administrativa. Ok. Que eso está contenido en la reclamación. En la reclamación. Ahí lo vamos a señalar. La actividad irregular administrativa consiste en esto. Ya la vamos desarrollando. También lo que debemos probar es un daño que sea real. Que no vamos a hacer cuestiones ficticias ni nada por el estilo. Ok. Un daño real. Tu actividad irregular y el daño debe ser real. Que ese daño debe ser imputable al Estado. ¿Sí? Y aquí puedes decir, bueno, pues todo puede ser imputable al Estado. ¿Cómo podríamos traducir esa palabra imputable al Estado para quien a lo mejor no está muy familiarizado? Es como que él haya tenido la culpa. Sí. Que el Estado fue el que la realizó. Ah, ok. Que el Estado realizó ese acto actividad. Pero en ocasiones se puede decir que hay, que no podemos, digamos así, ver si es el Estado o una cuestión entre particulares. Ok. ¿Quién en realidad llevó a cabo esa actividad que a la postre causó un daño? Por ejemplo, en las concesiones de carreteras. ¿Sí? Y me refiero carreteras porque es lo más común. Lo más común que es cuando el Estado concede a particulares pues una tarea, por ejemplo, de proporcionar las vías públicas. Exactamente. Entonces, se puede decir, bueno, pues obviamente quien está, quien concesionó la leyón de esa concesión tiene que hacer una vía accesible que no, que esté, que sea modelo y que no vaya, que no vaya a llevar a cabo ningún accidente. Pues no, en ocasiones el Estado te concesiona esta carretera, la vas a hacer de esta forma, de esta manera y entonces el concesionario pues lleva eso pero hay algo donde dice el Estado pero la quiero de esta forma. O sea, aquí mira, tiene que pasar por este barranco pero tienes que hacer esto y el concesionario dice no, es que no puede ser así porque puede ocasionar un daño y el Estado empecinó y dice así es porque lo digo. Y entonces sucede un daño en esa cuestión que se debatió entonces ahí el Estado sí tiene la culpa. ¿Por qué? Porque le ordenó a la concesionario que quisiera esta tal o cual. Entonces ahí es esa culpa del Estado, esa imputación. En ocasiones pues la carretera es simple, es de un particular, suceden accidentes y no fueron por respecto al Estado sino fue a la cuestión de un particular entonces pues no es un daño que digamos es imputable culpa del Estado. Por eso ahí es importante que esas cuestiones que sea un daño real y que sea ocasionado por el propio Estado. Vale. Es como nuestro checklist, ¿no? Hay que checar que sea real y que definitivamente sea responsabilidad del Estado. Así es. Y otra situación también muy importante que es el elemento digamos trascendental que haya ese nexo causal. ¿Qué significa de ese nexo causal? Que el daño, la lesión que sufre el particular, persona física o moral, obedezca precisamente por esos actos o actividades que llevó a cabo el Estado. Causa y efecto. Ok. Es la lógica de que si estoy diciendo que el Estado es responsable tengo que vincular el daño que recibí al acto que realizó el Estado. Así es. Que tenga ese sentido de causalidad. De causalidad. Causa y efecto. Ok. Sin esos elementos y muchas veces como este es algo novedoso se olvida este último. Esa relación causa y efecto es nexo causal y la reclamación pues no prospera. Ok. Sí. Entonces ya tenemos nuestra reclamación con esos cuatro elementos. Ahí está. Entonces el Estado a través del organismo que llevó a cabo esta actividad tiene que responder con base al artículo octavo constitucional. Tiene que recaer una respuesta y en esa respuesta es el que habla de las peticiones. Exacto. Emite una resolución. Lo que se dice es una resolución. Esta resolución que debe contener ya ya el Estado tiene que emitir esa resolución para que se la notifiquen. Pues bien esta resolución precisamente lo que debe contener es a nexo causal si fue aprobado. Si efectivamente se probó ese nexo causal en el sentido de que la lesión derivó de mi actividad irregular. ¿Sí? Esta resolución también debe tener la valoración de los daños. ¿Sí? Ahí en esta resolución que emite sí. Los daños fueron estos. Los valoro. Efectivamente sí los causé. Y además en esa valoración voy a señalar que a cuánto ascendió esa cuestión económica. Es decir tiene que esa resolución señalar en monto pesos y centavos lo que tiene derecho a ser resarcido el partícula. Entonces y además esa resolución también se puede fundar en criterios de las cuestiones de resarcimiento. Entonces ahí esa es la forma. Ahora lo ideal es que el Estado responda y que me diga sí. Y ahí terminó y ahí acabó. Pero también en esa situación puede ser que yo tenga una resolución contraria. Es decir el Estado no me va a indemnizar y me dice no, no me probaste esto, no hay esto daño, no incurrí en esa actividad irregular, etcétera, etcétera. Entonces esa resolución que ya me la notifica yo tengo como particular 30 días para combatirla y la combato precisamente ahora ante la autoridad competente que va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ok. Ese es el tribunal que se va a encargar de dirimir lo relativo a los litigios entre Estado y particulares. Entonces la respuesta concreta a la pregunta sería en cuestión de que la pregunta fue ¿quién es la autoridad competente para juzgar al Estado? Sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exactamente. Ok. Obviamente en un principio pues es el propio Estado. Sí. Es el propio Estado. En una segunda en un segundo momento es el tribunal. El tribunal ya se ventina el litigio. Ahora sí dos partes particular y Estado ante un órgano administrativo pero con una cuestión jurisdiccional como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dirime esa cuestión y ahí el particular lo que va a hacer es probar todo lo que la autoridad le dijo que no probar que el sí. Ok. Sí por esto sí por esto sí por esto sí por esto entonces ya el tribunal emite una sentencia y aquí no va a declarar va a declarar la nulidad sí de la resolución porque efectivamente no está emitida con forma de derecho la declara nula pero a la vez en otro punto resolutivo el tribunal va a decir a cuánta cantidad va a ascender el restarcimiento que se le debe pagar al propio contribuyente y bueno si en esta en esta instancia de controversia administrativa el tribunal le da la razón al Estado todavía ahí entonces el particular ahora sí puede promover el juicio de amparo directo y el asunto se va al Poder Judicial de la Federación Ok. Y ya en el Poder Judicial de la Federación ya determina si es fundado o no el juicio de amparo y lo que determine ahí concluye. Bien usted mencionó licenciado que cuando uno redacta este escrito mencionando el daño que se causó el nexo causal y la imputabilidad para el Estado se le llama reclamación que se presenta ante la autoridad directamente ¿qué nombre tiene cuando se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Demanda de nulidad Ya es una demanda Exactamente demanda de nulidad pero aquí el caminito es forzosamente obligatoriamente primero tengo que tocar base con la autoridad que a quien le estoy imputando el acto a quien le estoy reclamando a quien me pague porque incurrió en una responsabilidad eso es forzoso o sea no me puedo ir directamente al al juicio de nulidad ante el Tribunal no primeramente ante la autoridad vamos a ver este si efectivamente con esta reclamación yo me doy por satisfecho y no vamos a instancias mayores Claro Podemos rescatar un buen principio que incluso es aplicable para nuestra vida de relaciones interpersonales ¿no? Claro Primero ante o sea entre las personas que las partes del conflicto y ya si no pues acudimos a una instancia superior ¿no? Sí inclusive ya en una instancia superior en este juicio de nulidad la propia ley de responsabilidad patrimonial del Estado establece una digamos así un derecho o más bien un salvoconducto o algo en el sentido de que ya en controversia ya en litigio las partes Estado y particulares pueden llegar a un convenio pueden llegar a una transacción a ver vamos a ver o sea sabes que mira ok me estás pidiendo mucho pero fíjate si te doy esto o no creo que llegue a tanto pero si cometí el daño estoy consciente pero también tú creo que estás elevando muchas tus pretensiones entonces se puede negociar negociar llegan a esa cuestión y ante el tribunal lo levan a ese convenio y termina concluye aquí cuando se presenta esta figura se necesita la autorización de la contraloría interna de cada órgano que está involucrado ok ese sería el único requisito pero también se puede transar y se puede llegar a un buen acuerdo ya en el tijio vale no pues que interesante me imagino que los estudiantes de administrativo que están sintonizándonos por ahí pues están pero a todo lo que dan con las notas y es que es muy relevante yo creo que en términos de relevancia práctica nos digo el objetivo de nuestro programa es compartir y difundir cultura de legalidad la gente primero tiene que estar o tenemos que estar informados tenemos que saber que el estado puede ser responsable por ciertos actos y que bueno tenemos esta vía que usted nos ha escrito bastante claramente ahí para ejercer nuestros derechos en cuestión de la responsabilidad patrimonial del estado así que pues se nos está terminando el tiempo de hecho licenciado le agradezco mucho alguna conclusión final comentarios finales sobre el tema para cerrar comentarios finales algo que me gustaría y dejar sobre la mesa que es muy importante y muy trascendental la medida en que la corte resuelve esta cuestión es decir en ocasiones cuando hablamos de la corte nos referimos a la suprema corte el órgano judicial máximo el máximo exactamente y vemos que en ocasiones una persona que se le priva de libertad podemos decir el estado también pudo ocasionar una responsabilidad en contra de esa persona y a quien quien pudiera cometer ese daño esa responsabilidad pues obviamente el ministerio público el ministerio público federal este es un órgano es un órgano administrativo sus actos son administrativos y entonces aquí si en una carpeta de investigación que son actos administrativos el ministerio público actúa de manera ilegal de manera irregular prefabricando pruebas etcétera todo lo que nos podemos imaginar y esto trae como consecuencia la privación ilegal de la libertad del imputado de la persona que se le está exigiendo esa cuestión penal al salir y decir pues nos equivocamos cómo recupera cómo recupera o sea yo te puedo demandar a ti ministerio público porque hiciste te ensañaste conmigo a pesar de que a escúrate de una manera otra vez vamos deshonestamente entonces esta cuestión hay un caso que la corte lo atrajo y lo está dirimiendo y vamos a ver qué es lo que resuelve porque a partir de lo que resuelva se puede ver un cambio diametral en estas en estas cuestiones respecto a la a la actuación del ministerio público si también puede incurrir o no en una responsabilidad administrativa vale entonces es un caso para tenerlo presente para tener los ojos ahí a ver qué resuelven porque tiene incidencia en cómo se manejan estos temas exactamente y a manera de conclusión pues vuelvo a reiterar aquí tenemos el arma que es la ley federal de responsabilidad patrimonial del estado que por cualquier este hacer uso uso de ella pero uso bien no convertirla en letra muerta este que el estado vea que los ciudadanos somos proactivos que este que en esa medida en que el estado vaya a restarciendo a los particulares se va a ir profesionalizando mejor mejores servidores públicos mejores servicios mejor atención y en ese sentido este hacer uso de la propia ley y de una manera honesta vale no pues excelente conclusión y les invitamos a que a que sigamos leyendo investigando sobre el tema quiero licenciado regalarle a nombre de la escuela de derecho y de la universidad este pequeño detalle es una tacita que ya se ha convertido en una tradición aquí regalar tazas a nuestros invitados para que pueda disfrutar de su té tranquilo en su casita sin exponerse a contagios y pues que nos recuerde en este momento y le agradezco muchísimo por compartir toda esta experiencia y darse el tiempo de apoyarnos con este tema y de esta conversación que ha sido tan amena al contrario gracias por invitarme bueno les agradezco también a ustedes por habernos sintonizado recuerden que esta transmisión queda fijada por ahí en nuestras redes y la pueden volver a ver si les quedó alguna duda igual dejarnos comentarios y compartirla con personas para que nos ayuden a fomentar la cultura de legalidad ok tomémonos el tiempo de ser mejores ciudadanos y de colaborar con el estado para generar bien común y pues ser más felices así que nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en T&T Legal gracias un saludo un saludo y un saludo Gracias.